El espacio llega gracias a Víctor Smarrson, STO Seegars. Préstamos Martínez y Asociados, la solución a tus problemas. El sol sale para todos. Luis Menino Cabrera, Regidor 2004-2028. Banca Tavares, la que más rápido paga. Supermarket Rico. El Correo RD, noticias por internet. EI Sport, donde avanzar es la clave. Cobertura especial desde Venezuela. República Dominicana hacia Venezuela. Béisbol de verano. Una gran liga. Y la verdadera Superliga, la que no se rompe. La Superliga, la Liga Profesional de Balonceto. Ahora nos encontramos con otros dominicanos. En este caso, hablamos con un fisioterapeuta. Orgullo de la Vega. Atención, Kelvin Cruz. Estamos hablando con Giancarlo Liriano. Chu, saludos hermano. ¿Cómo te sientes? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Un placer, mi hermano. Chu, hablamos de tu experiencia como preparador físico, fisioterapeuta. Te hemos visto en Santiago con el CDP, en varias categorías, tanto en el U22 como en el superior. En la Vega con varios equipos, en Proyecto Selección Nacional. Y ahora te vemos en Playa Entranjera. Sí, estamos aquí, gracias a Dios. Gracias a Dios por la oportunidad. Yo, como tú dices, he trabajado allá en Santiago con el equipo CDP. Trabajo en la Vega con el equipo del Parque Otro. Trabajo en la LNB con el equipo de Raleigh de la Vega. Y estamos viviendo esta nueva experiencia. Es mi primera vez que salgo a trabajar en una liga internacional. ¿Cómo llega a Piratas de Guaira? Bueno, el objetivo con el que vine aquí fue a trabajar con Rigoberto Mendoza, vikingo. Y ya, gracias a Dios, cuando vine aquí encontré a Carlos Morbán, encontré a Melvin. Y gracias al trabajo que hemos hecho, ya todo el trabajando con el equipo de Piratas de la Guaira. Te vemos firmarizados. A veces no es solo el fisioterapeuta. Te vemos manejando tablets. Maneja estadística también, debajo de la mesa. Sí, estamos haciendo los scouting, el equipo contrario. Hacemos los videos, los scouting de los jugadores individuales y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo te has sentido con el respaldo que has recibido tanto en la Vega y en este torneo como Santiago, que tú has estado en varias ocasiones y ahora aquí en Venezuela? No, el trato es muy satisfactorio, en verdad. Yo me siento bien. Allá en Santiago la gente se despega y me han tratado bien. En el Parque Otro también, en los regales de la Vega y aquí me han dado un buen trato también. Súper agradecido. Trabajar con varios jugadores de República Dominicana en esta liga por primera vez. El caso de Juan Miguel, el caso de Viquingo con quien trabaja de manera personal y ahora tiene a Miguel Dicen y el Convervin López. Háblanos de eso. Sí, como tú dices, el trabajo con ellos me ha servido de mucha experiencia y ya he tenido la experiencia de trabajar con Juan Miguel y con Dicen y estamos aquí, gracias a Dios. Bueno, brevemente, detállanos, ¿cuál es tu trabajo con los jugadores? Bueno, el trabajo mío, como todo el mundo me conoce, soy un ski training y trabajo mi habilidad dentro de la cancha, en gimnasio y todo ese tipo de cosas. ¿De dónde viene el apodo de Chu? Bueno, en verdad he tenido varias historias. Me dicen que antes cuando yo estaba en la escuela siempre me gustaba ponerme de último a la fila y por eso me dicen así y que yo era muy mal y me decían Chu y después me pusieron Chu. Y por ahí es que viene la historia de Chu. ¿En la vega? ¿Te has sentido satisfecho con el respaldo que te ha dado ahí a la comunidad? Sí, sí, claro, súper agradecido. No tengo cómo pagarle a mi ciudad. Muchas gracias, estuvimos hablando con Giancarlo Liriano, nadie lo conoce. Se dice Chu, todos los que están en balonceto saben quién estamos hablando. EIE Sport, donde avanzar es la clave. Gracias, hermano. El espacio llega gracias a Víctor Smarsson. Y CTO Seedars. Prestamos Martínez y Asociados. La solución a tus problemas. El sol sale para todos. Misvinino Cabrera. Regidor 2004-2028. Banca Tavares. La que más rápido paga. Supermarket Rigo. El Correo RD. Noticias por Internet.